¿Qué institución va a ofrecer un 10 o un 15% de aumento salarial cuando tenemos una inflación del menos 0,9%? Mario está poniendo esto como una crítica cuando en realidad estamos cubriendo mucho más allá de la inflación, si nosotros empezamos para el próximo año ofreciendo un 2%, ya solo eso es el 50%, más del 50% que el aumento del FES. Lo que pasa es que en los años anteriores, mencionamos 14%, 8%, 7% y los remontes fueron más o menos, 5, 3, 3. Pero siempre por encima de la inflación. Y a mí me alegra, Mario, que lo reconozcan, ¿verdad? No es que fue... No, eso es realmente extraordinario, porque siempre cae polémica conmigo, Mario, ¿verdad? Porque dice que ofrecemos poco aumento salarial, y está diciendo que hasta hemos ofrecido hasta el doble de aumento salarial de lo que es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!